Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con eterno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy, por la gracia de Jesucristo. Y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor.